Mujer, donde tú estés, escúchame La pena que estoy sufriendo es por tu amor La sufro por tu cariño, sinceramente Es una pena que mata mi corazón Ahora en mí solo ha quedado mi soledad Porque si ya no vuelves, te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Ahora en mí solo ha quedado Mi soledad Porque si ya no vuelves, te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Ahí se aplaude bien fuerte a la festejada ¡Que viva la festejada!